¿Qué pasa? Buenos días, people. Día dos, que no uno, dos. Hoy nos vamos a Triana, que está al otro lado del centro. Hay que cruzar un puente y eso, a ver si es bonito o no. Ser a Triana, comer algo y irnos un poquito más lejos a ver qué hay, porque ayer vimos todo el centro y eso, a ver qué tal se ha despertado esta gente. Vamos a preguntarles. Primero, el Boring King. Yo sigo desayunando las mandarinas. Qué tío más sano, eh, Barbar. Me lo has dado tú. Enseñando a la gente a comer bien. Sí, bueno, Jorge. Claudia, cuéntanos. Yo te cuento. ¿Qué tal? ¿Has dormido? Bien. Bueno, hoy me hubiese quedado durmiendo un ratito más. Bueno, pues ya son las 11, así que hay que partir. Ya. Y aquí está el otro. Ey, ¿qué pasa, chavales? Cuéntanos qué tal, Jorge, ¿has dormido muy bien? Sí. Como siempre. Sí, sí, sí. Aunque roncas un poco. Bueno, parece que me hace falta decirlo, Jorge. Bueno, pues eso, que nos vamos para Triana. Eso es. Ahí les vemos. Venga, gente. Nos vemos para Triana y os vemos para allá. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Estamos en el centro de cerámica ¿De? De Triana Bueno, de Triana, obviamente, sí Estamos en Triana Vale, vale, sí, sí Y eso, estamos aquí viendo el... El centrito está chulo Nos ha gustado 1,60, así, sí, aquí sí, Claudia Pues tres estudiantes Sí, así, sí Así da gusto 1,60 Y no 12 euros Como lo que nos iba a costar las setas, que madre mía Y por ser sevillano gratis, ¿qué pasa? Entonces es... Es un poco racista, eh Tiene sentido, ¿no? Sí, pero en Madrid no somos tan listos, eh Claro En Madrid yo no he visto... Bueno, a lo mejor sí, eh Pero yo no he visto gratis por ser en Madrid Lighting Este es el problema Es que en Madrid no somos aprovechar las cosas Somos tan listos Pero bueno, vamos a seguir viéndolo Y luego iremos... Hay más sitios y Triana hoy nos va a dar el día Pero bueno, que eso Que me queda poca batería también Porque soy un poquito listo Y me quedé dormido ayer y no lo cargue Así que hoy veréis poquita cosa ¡Listo! Lo justo Lo justo Ya te dejé Venga, seguimos ¿Dónde acabas de salir? De la fábrica de cerámica de Triana Bueno, fábrica no, centro Centro, centro Pues nada, vamos a ir al centro Ahora vamos a ir a la parroquia Santa Ana Y luego pues porque mis colegas son un poco así Quieren comer Gente europea No de España Y eso Gente que quiere comer Claro Pues ahora vamos para allá Lo enseñamos Y luego comemos Que esa es la comida Lo veréis en otro vídeo ¡Ay! Ya sabéis Así que vamos para allá Venga, vámonos Pues nada, estamos aquí en la parroquia de Santa Ana Gracias Claudia Y eso es lo que necesito No sabemos si podemos entrar Vamos a verlo Si podemos Pues entramos A ver qué hay Y qué tal la arquitectura Y eso Y luego a comer Que estilo es esto Marwan Ben Experto Experto marroquí Estilo Latino-Bizantino Yo creo Si lo dice Marwan Yo no lo voy a poner en duda Claudia ¿Lo confirmas? Hombre Claramente Tiene una inspiración latina Y otra bizantina Bueno Ahora Ya que nos pregunta Jorge Vamos a ver Jorge, ¿tú qué opinas? Yo diría que el arcoés es gótico Pero es muy nuevo para ser gótico Gótico románico Gótico apostólico Que lo pongan los comentarios Que lo pongan los comentarios Y en el próximo vídeo Diremos lo que es Si acierta Dale Eso es Le damos Le mencionamos Eso es Ahí está Pues nada Vamos a ver si podemos entrar dentro Y lo enseñamos Y si no pues ya iremos a comer Y un poquito más Venga va Pues nada Hemos terminado de comer Hemos venido aquí Que este es el enseñar Un poquito como la calle del Betis Y... ¿Dónde está el verde? Bueno, eso ya no hace yo No me pregunta a mí Ahora vamos a ir a la calle de la Inquisición Como podéis ver Vente aquí Jorge Desde aquí se puede ver Vense a lo ahí El puente de la Triana Ahí, bien bonito Eso, puente de Triana Y me voy aquí Un yatecito Bueno, un yate, sí Aquí un paseíto En... Una lanchita Pero lo importante Hemos comido ¿De qué hemos comido, Jorge? ¿Qué hemos querido? No lo vamos a decir No lo vamos a decir Pero lo podréis ver Si no está subido Se subirá En un vídeo Así que estar bicheado ahí Bichearle Muy importante ese vídeo Muy importante Entonces si no se ha subido ya Se subirá dentro de poca Así que Verlo Nosotros vamos a la calle de la Inquisición Y os lo enseñamos cuando lleguemos Cuidaos Bueno, bueno, bueno Marwan, este Cravi Cuéntanos ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué tal? Es poco cansadito Después de andar 15 kilómetros No, ya ha sido 12 97 ¿Hemos andado menos que ayer? Sí Me ha parecido más Claro, es que está más mayor Claudia, Vallejo, Pascual Cuéntanos Estaba bien Hasta que se ha normado un cremallero A ver, a ver Espérate Me duele, tío Ha sido sin querer Me duele Ya, bueno Me duele A ver, ¿quién circunpora por aquí? Jorgrand 2000 ¿Qué pasa? Cuéntanos, Illo ¿Qué pasa? Bueno, en el último día en Sevilla En Sevilla ¿Habrá vídeo mañana o qué? A lo mejor no vamos a otro sitio Oye, no digas spoiler, Illo Que se suscriban Claro A like Compartan Y la campanita Y que se vuelvan a suscribir otra vez Por supuesto De suscribiros y volveros a suscribir para aseguraros A ver, a ver A ver, a ver Que yo di una palabra A ver Mi gente A ver, no hemos grabado más porque no hemos hecho nada interesante Hemos ido a cenar Podríamos decir lo que hemos cenado y todo eso Sí, di Es importante Dilo, dilo, Jorge, dilo ¿Qué has cenado? De repente nos la recomendó una señora en un coche Sí Casualmente trabajaba Casualmente, bueno, pero no nos ha mentido No, 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 estaba muy bueno Sí, a ver, Jorge, di que hacerla tú ¿Cómo se llama el sitio? De puta idea, ¿verdad? El no sé qué de Rufino Maestro Rufino Maestro Rufino Eso es Yo me he comido una pluma ibérica Buenísimo, chicos Y bueno, y unas patatas para compartir También Yo me he comido un tomate Monterrosa alineado Como dicen aquí, buenísimo Vamos, un tomate con cosas El servicio es muy bien, ¿eh? Sí Nos han hecho una foto Sí, nos han hecho una foto Y también luego Me he comido Un pisto con huevo frito Nada, espérenme Dilo, ¿qué has comido tú, Claudia? Yo he comido el loco, Claudia, la verdad Pues Este señor y yo hemos comido risotto de pato con setas Y las patatas bravas Eso es Y nada, después de eso hemos comido un gofre Con un cocholate Bien rico Como debe ser En un sitio que había unos puestos Sí, había puestos Bueno, en el centro había mucha gente Y luces Y luces Y eso no falta Estamos en Navidad Navidad Merry Christmas Merry Y eso Y que aquí se acaba Sevilla, Sevilla, Sevilla Sevillista seré hasta la muerte Y eso Y ya no nos sabemos Esperemos que os haya gustado esta serie de vídeos Que no sabemos si mañana hay vídeo o no Lo podréis ver Si estáis suscritos Si le dais a la campanita Como he dicho, Jorge Eso Que Como en la próxima Dadle a like Por favor No cuesta nada Y a mí me ayudáis a saber que vosotros lo veis Y es Si lo veis 500 personas No os suscribíos Que tampoco cuesta nada Están de un montón Yo luego veo y digo Solo se me han suscrito 3 personas Y lo han visto 500 O 200 Y digo Qué tristeza, ¿no, Jorge? Qué tristeza Qué tristeza Mira, es que hasta estoy llorando Haz tu mazo, Claudia, mira Sí, sí, voy, voy Mira Estoy llorando Por favor Hacerme feliz Bueno, mendigo Y eso Mendigo Cuidaos Mendigo, likes Dentro de poco habrá más aventuras en más sitios A lo mejor fuera de España ¿Quién sabe? Tan 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 Pues bueno Que eso Nos vemos en la próxima Un aplauso Tendría que haber estado grabado nuestro baile de los moros Es que eso ha sido